Desde esa noche me dejaste derrotado No sé qué hiciste, que no me he curado Ya llevo meses y no te he olvidado Tú me dañaste y lo has aceptado Ay, voy de tonto recordando y nunca paro Siempre lo mismo, solito me daño Y aquí te fuiste, es como he madurado Sé que es muy tarde, no estás a mi lado Como quisiera tenerte a mi lado Yo quisiera saber lo que sientes, a ver Explícame una vez Lo que te hice a ti pa' que pongas el fin En esta relación Solo tú, solo tú, solo tú Admito que he llorado Pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Sabiendo que yo no fui el malo Tú me dejaste si yo no fui el malo En mi cumpleaños como me has dañado ¿En qué pensaba si nunca fui malo? Solo te fuiste y me dejaste derrotado Vamos a echarnos un shot con Pedgardo Ay, voy de tonto recordando y nunca paro Siempre lo mismo, solito me daño Ya que te fuiste, como he madurado Sé que es muy tarde, no estás a mi lado Como quisiera tenerte a mi lado Yo quisiera saber lo que sientes, a ver Explícame una vez Yo que te hice a ti pa' que pongas el fin En esta relación Solo tú, solo tú, solo tú Admito que he llorado Pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Sabiendo que yo no fui el malo Tú me dejaste si yo no fui el malo En mi cumpleaños como me has dañado ¿En qué pensaba si nunca fui malo? Solo te fuiste y me dejaste derrotado De los corridones, compa Kevin De las composiciones, compa Jesús Un rol en la bolsita de la cuchita La que acabo de comprar ahí en la esquina Que me pone loco, lo dice la gente Yo siento que nadie es loco Solo por ser diferente Soy marihuana y nunca lo he negado Unas heladas de ayer Es tan bello El tocarte, el besarte, el poderte decir que te amo Y el sentir de tu piel El sabor de la miel en tus labios Me hacía adicto y más a ti Y es tan bello El amarte, el desearte, el saber que tan solo eres mía Que te amo